Música Derramadero de sangre, es historia pueblo mío Quiero remar en tu río, estudio con devoción Te invoco en cada oración, avatares de los hechos Veo al muerto y desecho, siento el río tan dolido y alabar Muy mal herido, desde la cuna hasta el lecho La más alta dignidad es comprender quiénes somos La historia no es de cormón, ni de oro, ni de acero Es la sangre que vertieron, la violencia y la avaricia Porque el poder con valicia te arrebató la templaza Sin embargo tu esperanza, no, no la mató la tuicia Para saber quiénes somos, hay que saber quiénes fuimos Saber de dónde venimos, intuir a dónde vamos Todo cuanto veneramos con fulgurante fervor Cobro unidad y razón, en el ser del misionero Evocamos con esmero, la esperanza, la esperanza de tu amor Es un arroyo de versos, la cantata de la tierra roja Es como la guerra gloriosa, como el amor Y aunque el filo del dolor haya abierto tus venas Hay unas raíces buenas del árbol de la memoria Para conocer tu historia Tierra roja, sin caderas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!